La criptomoneda también llamada moneda virtual o cripto visa es dinero digital, eso significa que no hay monedas ni billetes físicos, todo es en línea. Usted puede transferirle una criptomoneda a alguien en internet sin un intermediario, como un banco. Las criptomonedas más conocidas son la Bitcoin y Ether, pero se continúan creando nuevas criptomonedas. La gente podría usar criptomonedas para hacer pagos rápidos y para evitar los cargos de transacción. Algunas personas podrían adquirir criptomonedas como una inversión, con la esperanza que aumente su valor. Las criptomonedas se pueden comprar con una tarjeta de crédito o, en algunos casos, a través de un proceso llamado minería. Las criptomonedas se almacenan en un monedero o cartera digital, ya sea en línea, en su computadora o en otro soporte físico. Bien, y precisamente en actualidad del día de hoy queremos tratar esta temática de la criptomoneda o la moneda virtual o la Bitcoin, como usted lo quiera llamar. Una situación que, pues, aparentemente está agarrando mucho auge y ya El Salvador ha tocado esta temática de manera legal. Y, por supuesto, en nuestro país podría ser también que a futuro, a corto plazo, podamos tener también esta temática y esta situación que pueda, pues, evolucionar la tecnología y el sistema financiero del país. Y junto a Alejandra Rivera estaremos conversando con Roger Triminio, quien es el fundador de Avenida Cripto. Alejandra, para hablar sobre qué es esto de la criptomoneda o este dinero virtual y cuáles son los beneficios que tiene para el país. Así es, le damos la bienvenida a Roger Triminio. Muy buenos días, Roger. Bueno, Roger, qué gusto que nos acompañes en este espacio aquí en Hola Honduras, hablando de un tema tan importante e interesante, porque está generando mucha controversia. Esto en torno a lo que ha pasado precisamente en El Salvador. Roger, buenos días. Muy buenos días, Alejandra. Gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y poder compartir un poco más sobre este tema tan interesante que es el mundo de la criptomoneda. Bueno, Roger, comencemos hablando de qué es la criptomoneda y para qué sirve la misma. Correcto. Mira, en este momento vamos a platicar un poco sobre lo que viene siendo el Bitcoin, ya que es la criptomoneda que casi todo el mundo conoce. Las criptomonedas, en este caso Bitcoin, es una manera de realizar transacciones entre dos personas sin intermediarios y completamente descentralizados. Es muy fácil de usar y se puede usar a nivel global, tanto en Honduras como en cualquier otro país del mundo. Muy bien, Roger. ¿Qué beneficio puede traer esto a un país? Hablando específicamente de Honduras, que pueda tener este mecanismo. Mira, los beneficios son muy amplios. Creo que entre ellos tenemos que entender un poquito la rapidez en la que las criptomonedas se mueven. Por ejemplo, imagínate tú cuántas remesas se mandan desde el exterior hacia Honduras. Cuando tú haces una transacción por medio de una casa, por un banco o de repente una entidad financiera que se dedica al envío de remesas, esas transacciones tardan un poco y a la misma vez son muy caras. Cuando tú haces transacciones en criptomonedas, son prácticamente inmediatas y el costo es muy bajo. Si tú envías 100 dólares de Estados Unidos a Honduras, si no me equivoco, el costo anda alrededor de 7 a 10 dólares. Tú puedes mandar 1.000 dólares en Bitcoin a Honduras por menos de 5 centavos, 10 centavos, dependiendo de en ese momento cómo esté el costo de las transacciones. Por otra parte, también lo puedes utilizar como manera de inversión. Puedes hacer inversiones a mediano y largo plazo. Pongo el ejemplo, Bitcoin hace 10 años costaba 2 centavos. El día de hoy está costando 40.000 dólares. Si tú estás pensando en ahorrar dinero en dólares o lempiras en este momento, tienes que tomar en consideración lo que viene siendo la inflación. El valor del dinero de hoy en día, en 10 años o en 5 años, no va a tener el mismo poder de compra. Sin embargo, Bitcoin te protege contra la inflación. Eso, entre otras cosas también, podemos mencionar la facilidad de que no necesitas un banco para hacer esas transacciones. Simplemente con una billetera virtual y un celular, tú puedes generar cualquier tipo de transacción. Puedes ver el ejemplo en El Salvador, donde comerciantes locales a todos los niveles ya están generando este tipo de... Están aceptando esta forma de pago. Pues las cosas se hacen mucho más rápidas. Roger, yo quisiera hacerle una consulta. ¿No existe un temor de que este mecanismo de transferencias digitales no sea muy confiable o que de repente la persona que utiliza Bitcoin termine perdiendo también por el incremento, la disminución que tenga el valor de la misma? Bueno, mira, el precio de Bitcoin es muy volátil. Eso sí es importante entenderlo. Ahora, el miedo se debe a la falta de conocimiento. Cuando la gente no conoce de un tema, pues es normal sentir miedo. Yo pongo mucho el ejemplo cuando el Internet comenzó. Mucha gente tenía temor al Internet. Lo mismo pasó cuando salieron las tarjetas de crédito. O si nos vamos mucho más atrás, cuando pasamos del caballo al carro. La gente le tenía miedo a los carros. Entonces, cuando suceden este tipo de evoluciones, yo considero que estamos en una evolución financiera muy importante. Existe mucho temor. Es muy seguro utilizar criptomonedas. En este caso, Bitcoin es muy seguro. El tema de la volatilidad, si tú lo consideras a mediano o largo plazo, prácticamente no tiene ninguna importancia. Porque Bitcoin, la historia nos dice que en cinco años o en tres años un Bitcoin puede costar mucho más de lo que cuesta hoy en día. El miedo, en todo caso, deberías de tenerlo si tú vas a ahorrar ahorita 100 dólares y piensas que en dos, tres o cuatro años vas a tener más poder de compra. Roger, en cuanto a la pregunta de Efer, perdón, porque sí me llama la atención, es el hecho de cómo país estamos viviendo situaciones bastante complejas. Y por eso te preguntaba cuál sería el beneficio, porque Honduras en este momento, obviamente la situación económica, social, política y otras en distintos sectores, está pasando por conflictos. Entonces, si realmente llegase a llegar este escenario al país, definitivamente podría beneficiar a los hondureños o no. Sí lo beneficiaría. Tienes que tomar en cuenta que la mayoría de personas en Honduras no tienen una cuenta de banco. Para tú poder realizar transacciones de criptomonedas, tú lo que necesitas es un celular. Y créeme, la mayoría de gente en Honduras cuenta con un celular. Tú tienes una billetera virtual y tú puedes generar pagos entre dos personas sin intermediarios. Entonces, sí es muy beneficioso desde ese punto de vista. Por otra parte, en un futuro, el Bitcoin va a costar más de lo que cuesta hoy en día. Entonces, en teoría sí beneficia al país. Otra cosa también, si Honduras se abre al tema de las criptomonedas, eso va a traer mucha inversión del extranjero. Ya hay países que están ofreciendo prácticamente no cobro de impuestos sobre la ganancia en criptomonedas. En el caso de Estados Unidos, los cobros de impuestos sobre ganancias de criptomonedas es de un 35% a un 45%. Eso atraería mucha inversión al país debido a que la gente, pues obviamente estaría tratando de beneficiarse sobre el tema de los impuestos. Roger, quizás para la gente sea un poco más complejo entender esta situación, pero vamos a tratar de ponerlo en palabras coloquiales. En pocas palabras, decir que tener Bitcoins o criptomonedas es como tener una inversión en una institución financiera que va generando intereses a corto o a largo plazo. Bueno, realmente sí y no. Ok. El tema de los bancos, ¿cuánto interés tú recibes ahorita en una cuenta de ahorros? Estás recibiendo una cantidad muy baja. Bitcoin el año pasado, más o menos a esta fecha, costaba alrededor de 10 mil o 15 mil dólares. Hoy cuesta 40 mil dólares. Si tú hubieses ahorrado en un banco el año pasado 10 mil dólares, el día de hoy tuvieras 10 mil dólares y tal vez un par de centavos más te interesa. Ok. Sin embargo, si tú hubieses invertido en Bitcoin y esos 10 mil dólares, hoy tuvieras 40 mil dólares. Ok. A ver, Roger, ¿qué es Avenida Cripto? Avenida Cripto es una organización sin fines de lucro con la única intención de llevar el mensaje de las criptomonedas a Latinoamérica. Ya hemos estado realizando seminarios por Honduras. Próximamente estaremos en Roatán. También tenemos una invitación por parte del Infinity Bay para realizar unos seminarios. Nosotros, gracias a los beneficios que hemos tenido por estas inversiones como grupo, decidimos llevar el mensaje porque creemos que es muy importante que la gente se eduque sobre el tema. Hay muchas oportunidades. Sí hay que tener mucho cuidado. Las inversiones son de alto riesgo, pero creo que el riesgo existe en cualquier cosa. Mucha gente le tiene temor, pero es simplemente porque no lo entiende. Ustedes están brindando asesorías también a las personas que quieren ser parte precisamente de este mecanismo a través de las plataformas digitales y ya lo mencionabas que pronto estarán en Roatán. Correcto, si tenemos un curso, tenemos un módulo ahorita completamente gratuito de 10 horas. Lo pueden encontrar en Facebook, lo pueden encontrar en Facebook, tenemos un chat en Telegram donde prácticamente compartimos nuestras experiencias, nuestras ideas. Los invitamos a que nos sigan, que se unan. El curso es completamente gratis. Avenida Cripto en ningún momento le va a pedir a usted dinero, en ningún momento le va a decir a usted en qué invertir. Simplemente queremos educarlo para que usted tome sus propias decisiones. Sí, eso es importante, ¿verdad? Sí, tener una formación. Yo se lo voy a hacer sincera, ya para ir cerrando, porque estamos en la parte final. Hay mucha duda respecto a este tema. Hay muchas personas que se hacen muchas interrogantes si respecto realmente puede ser beneficioso o no, o si puedo imponer mi inversión en juego, o se puede triplicar porque puede pasar esos dos escenarios, que la pueda perder o que la pueda triplicar, ¿verdad? Entonces, es un tema que se ha vuelto bastante controversial, sobre todo por el tema del hermano país, pues que es El Salvador. Y ahora, bueno, vemos la posibilidad que pueda también estar en Honduras, ¿verdad? Sí, comparto al 100% con Roger lo que decía, de que tenemos que formarnos en esta temática. Y Roger, también ya para concluir, yo quisiera sus impresiones brevemente. Este tema de la criptomoneda, ¿podría a corto plazo, hablamos de un periodo de cinco años, quizás un poco más, si usted es el experto, ¿podría dominar el mundo? Es decir, ¿podría estar esto ya a nivel mundial, que todos los países podamos tener este tipo de transacciones? Mira, el Bitcoin está cambiando el mundo financiero. Cuando tú escuchas compañías como Tesla, MyStrategy, Michael Saylor, PayPal, involucrándose en criptomonedas, las cosas que están pasando son muy importantes y tenemos que entenderlas. Entonces, yo miro a El Salvador con la decisión que tomó, en un futuro se puede convertir en la Mónaco de Latinoamérica. Van a surgir muchos millonarios en El Salvador. Y la verdad que me gustaría ver que en mi país, Honduras, se pudiera adoptar este tema. Hay mucho miedo, por favor, edúquense, aprendan sobre el tema. El Bitcoin está reemplazando al oro como guarda valor. Roger, en una próxima intervención, te parece, vamos a seguir hablando de este tema, porque sí es importante educarnos, ¿verdad? Y ustedes que están en esta área, pues para nosotros sería importante también poderle mostrar a la población hondureña. Pueden seguirlos a través de las páginas. Muchísimas gracias, Roger. Perfecto, gracias por la invitación, estamos a la hora. Nos despedimos, Alfredo. Gracias, Roger, un gusto saludarle. Gracias también a usted, amable televidente, por habernos acompañado. Nos veremos mañana, miércoles, sombrío de semana aquí en Honduras. Quedan con café caliente. Bendiciones. Nos vemos, bendiciones. Música 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 ¡Gracias!